Buenas tardes, noticias de última hora, tiroteo en un colegio comunitario de Houston, Texas, en una universidad técnica de Houston, Texas. Nuevos videos, nuevas imágenes de lo que acaba de ocurrir en Long Star, un colegio comunitario que cobija a 90.000 estudiantes que se dedican a la enseñanza técnica, sobre todo. Las primeras informaciones, y ya confirmadas, es que un sujeto armado irrumpió en uno de los seis campus de este colegio comunitario y ha abierto fuego contra decenas de personas. Hay un número indeterminado de heridos, no sabemos cuántos ni en qué condición se encuentran a esta hora. Todo parece indicar que la policía está buscando a este sujeto armado, que todavía no ha sido detenido ni ultimado. Esa es una versión informativa que se está manejando ahora. Se sigue buscando al hombre que ha perpetrado esta balacera en un colegio comunitario en Houston, Texas. Por otra parte, se está informando de que hay un detenido, hay un hombre en manos de la policía, pero no se ha especificado quién es ni cómo ha llegado a manos de la policía, ni siquiera se sabe si es el hombre que ha perpetrado esta balacera. Lo que sí sabemos es que Jet John, que es el director ejecutivo de comunicaciones del Long Star College, de este community college, de este colegio comunitario en Houston, Texas, ha dicho a CNN que en el momento en que este hombre ha abierto fuego en uno de sus campus, hay más de 10.000 estudiantes en estos momentos en ese sitio. 10.000 estudiantes que han sido tomados por sorpresa, que obviamente no esperaban una situación como esta.